Bienvenidos a Ovemar Books, yo soy Cris y hoy, desde una perspectiva un poco diferente, vengo con otro vídeo de novedades en bolsillo. Como ya os dije en el vídeo de la semana pasada, en la anterior os traje los vídeos, perdón, los libros en bolsillo más novedosos o que estaba sacando Penguin para este verano y ahora lo voy a hacer con Planeta, con el sello de Booket. Me he centrado únicamente en estas dos grandes editoriales porque al final son las dos que más sacan en bolsillo, pero eso no quiere decir que no hay otras editoriales que también saquen en bolsillo porque las hay. De hecho, ya saqué un primer vídeo con novedades en bolsillo donde incluía las novedades de Alianza de Novela, de ADN, de Duomo Ediciones y de Newton Conto en Editores, que os lo voy a dejar linkado en la cajita de información, pero estas dos al final son como las más grandes y las que más opciones de bolsillo nos dan. Por eso es que lo he dividido en dos bloques, aparte del que ya os traje de estas tres editoriales anteriores que os he nombrado, pues luego me he centrado el de Penguin que fue el vídeo anterior a este y ahora pues vengo con los que saca Planeta con el sello de Booket, ¿vale? Que Planeta, si no estoy mal, os voy a hablar la gran mayoría de Booket, aunque Planeta me parece que Tuskets también saca bastante en bolsillo, aunque de ese no he traído ninguno, ¿vale? Como digo, perspectiva distinta y creo que va a ser la más habitual a partir de ahora. Nada más que os voy a empezar a contar cuáles son estas novedades que nos trae Booket. Algunas son vídeos que ya, perdón, son libros que ya han salido, otros que están próximos a salir y otros que, pues eso, quizá tienen un poquito más de tiempo, pero a mí me llamaban la atención, me gusta nombrarlos o quizá pienso que a vosotros os pueden gustar porque son libros de los que suelen llamar a vosotros también la atención. Así que, pues siempre es bueno hacer un recorrido, un barrido de los libros más llamativos, sobre todo en bolsillo, por si te quedaste sin él cuando salió su edición normal, ¿vale? Y ya está, que ya sí que sí, como siempre, recordaros lo de la cajita de descripción que ahí os voy a dejar tanto, tanto, el vídeo que os he nombrado donde os hablaba de los libros en bolsillo de las otras editoriales, perdón, de Duomo, de ADN y de Newton-Conton. Os voy a dejar también el vídeo anterior a este, que es el de las novedades de Penguin y además os voy a dejar un vídeo, un vídeo donde os hablaba de novedades por 7,95, que la mayoría de las que os hablé fueron de Booket, ¿vale? Entonces, esos son libros que salieron, me parece, si no recuerdo mal, entre mayo y junio porque ahí no puse lo que fueron la gran mayoría novedades, como digo, de mayo y junio para este verano. Entonces, pues ahí ya dediqué un vídeo exclusivamente a eso y como eran de Booket pues os lo dejo linkado también en la cajita de información. Aparte de todo eso, pues también tenéis el enlace a mis otras redes sociales y como siempre, pues dejadme abajo en comentarios vídeos de, vamos, lo que queráis, de estos libros que os voy a hablar ahora, pues si los habéis leído y merecen la pena ir a buscarlos en su edición bolsillo. Uy, que le doy a esto al teléfono. Y ahora ya sí que sí, pues venga, empiezo a contar cuáles son estos libros. Bueno, vamos a comenzar con uno que es bastante conocido y es El infierno de Carmen Mola. Yo estoy aquí con mi teléfono y mi libreta y os voy contando. El infierno de Carmen Mola, como digo. Yo de Carmen Mola me leí en su momento la trilogía de la novia gitana, que dejó de ser trilogía y continuaron publicando, pero yo me voy a quedar en que he leído la trilogía y ya no voy a continuar leyéndola. Después me leí el que fue el ganador del premio planeta, que no recuerdo ahora mismo el título. No lo recuerdo, estaba pensando, pero no caigo. Entonces, bueno, pues os lo dejo, os pongo la portada por pantalla. Y después salió El infierno, ¿vale? Que, bueno, ese la verdad es que no me he lanzado a leerlo, aunque el ganador del premio planeta, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, un momento, que os lo voy a decir porque no puede ser. Vamos a ver. Lo busco en un momento, ya está, lo solucionamos. Ahora no me va a salir, me va a salir. El resto de la bestia, ese. El libro de la bestia me lo leí y me gustó mucho porque fue un thriller histórico que encajó muy bien las piezas, estaba muy bien documentado y fue un thriller que me gustó mucho, mucho más que la trilogía de la novia gitana, que en su momento me gustó mucho, pero comparándolo después con la bestia, me gustó mucho más, ¿vale? Entonces, la trilogía de la novia gitana no la leí, o sea, la leí y me gustó mucho, pero no la voy a continuar. El de la bestia me gustó mucho, pero El infierno, que fue el último que sacaron, que también está considerado como un thriller histórico, no lo he leído todavía, pero no sé si me apetece hacerlo o no porque estoy viendo opiniones que dicen que es un libro más histórico que thriller. Y no me quiero llevar el batacazo porque lo catalogan de una forma y ya sabéis que a mí esas cosas no me molan mucho. Así que, bueno, yo os digo que el 3 de julio salió ya la edición en bolsillo del infierno de Carmen Mola. La gente que se lo ha leído, porque por ejemplo María de Merfruz, ella se lo ha leído y a ella le ha gustado mucho. Entonces, a ver, no quiero decir que el libro esté mal, pero si es verdad, pues que quizá voy a ir esperándome otro libro como el de la bestia y no es así. Entonces, no es de los que más me llama, pero yo tenía que nombrarlo para si a vosotros os llama la atención, pues oye, que lo sepáis también. El 3 de julio también salió en bolsillo un libro que yo cuando publicaba una edición normal, la verdad es que me llamó bastante la atención. No es de los que más he visto por aquí, por Booktube y por Bookstagram, pero tiene buena pinta, entonces yo lo nombro. Os estoy hablando del logo de los pájaros de Care Santos. ¿De qué va esta historia? Pues dice, Care Santos nos lleva por primera vez hasta el Nueva York del siglo XIX con una historia mágica llena de pájaros. A mí eso de que sea Nueva York y el siglo XIX, pues ya me tiene ganada, ¿vale? Eugene es rico, singular y aficionado a los pájaros. Su hermano y su mujer, devotas, amantes de Shakespeare. Sus amigos, miembros de una sociedad más desfasada que científica, que sueña con llenar los cielos neoyorquinos de pájaros europeos. Nueva York, una ciudad que aún no se parece a ella misma. El escenario ideal para cualquier locura, por descabellada que sea. En esta novela, ambientada en el Nueva York de la segunda mitad del siglo XIX, Care Santos mezcla personajes reales tan extravagantes que podrían ser imaginarios, con seres imaginarios que merecerían ser reales para construir una fábula sobre la condición humana. El poder del amor, el láser de la pérdida, la valentía de los pioneros y las consecuencias fatales que a veces pueden tener nuestros actos más bien intencionados. La verdad es que tiene una premisa que a mí me llamó bastante la atención. Así que nada, yo tenía que nombrarlo aquí para que lo conocieseis. Y si no lo visteis en su publicación, en su edición normal, bueno, pues que sepáis que ya lo tenéis este verano en bolsillo. Otro libro que no es del género que yo suelo leer, pero sé que gusta mucho, ¿vale? Es el libro de Colin Hoover de Romper el Círculo. Este libro ya lleva un tiempo publicado en su edición en bolsillo, pero para quien le guste, yo voy a hacer el apunte aquí, a mí es algo que no me gusta, no me llama para nada la atención. Y es cuando sacan los libros en bolsillo con la portada de la adaptación, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa a este de romper el círculo? Lo que creo que hacen con algunos de los libros. Que no es que le pongan la portada de la adaptación, o sea, no es que pongan la portada de la adaptación, sino que ponen como una especie de sobrecubierta que va en la carátula del libro, en la pasta delantera, si se puede decir así o el término es correcto, ¿vale? Entonces luego puedes quitar la sobrecubierta esa con la portada de la adaptación y vuelves a tener la portada normal, ¿vale? Pero bueno, yo os pongo las dos portadas para que le echéis un vistazo. Ya os digo, este lleva publicado ya un tiempo en bolsillo. Ah, pues no, el 12 de junio de 2024. Pensaba que llevaba más tiempo. A ver, no es reciente porque ya estamos finalizando julio, pero bueno, que al final es prácticamente de inicios de verano. Entonces pensaba yo que tenía más tiempo. Bueno, pues que sepáis que también lo tenéis. Yo la romántica, sabéis que soy demasiado selecta con qué libros leo de romántica. Y este en concreto, yo sé que tiene mucho éxito, pero no es una autora que a mí me llame particularmente la atención. Ahora os voy a hablar de dos libros nuevos que se van a publicar, también en bolsillo, de la colección de Agatha Christie. Agatha Christie, bueno, sabéis que hay varias ediciones en las que podéis conseguir la colección. Yo tengo un mix de ediciones porque, bueno, me faltan pocos libros para tener la colección completa. Pero al final los he ido teniendo unos de una edición, otros de otro. Entonces tengo un poco, como digo, un mix de todas las ediciones que han sacado. Y así estoy completando la colección de libros de Agatha Christie. En concreto estos salen en la edición de Booket, que tiene unas portadas increíbles, muy coloridas y, vamos, a mí me encantan. Es una de las ediciones que más me gusta. Y van a sacar dos nuevos. Bueno, van a sacar, no, ya han salido. Salió en el 10 de julio. Que son Hacia cero y Testigo mudo. Pero yo en mi caso no he leído ninguno de los dos. Y tenerlos, no recuerdo si estos los tengo o no. Es que me faltan muy poquitos pero no recuerdo cuáles son. Me faltan entre 6 y 8 libros de todos los que tienen. Yo tengo casi la colección completa y me faltan 6 u 8 para completar todos. Y no recuerdo si alguno de estos dos está. ¿Por qué no lo recuerdo? Pues porque no es de los libros que tengo leídos de Agatha Christie. Si lo tuviera leído, veréis como sabía, sí, es de los que me faltan. Bueno, otro libro también en bolsillo es el de Dentro de casa de Lisa Jewel. Se acaba de publicar su segunda parte. Que si no recuerdo mal el título es aún siguen ahí o algo así. Y bueno, pues la que fue su primera parte Dentro de casa ya ha salido en bolsillo. Salió el 26 de junio. Yo este libro lo leí el año pasado. Y la verdad es que es un thriller muy, muy entretenido. No es un thriller que te vuele la cabeza o un thriller que yo considerase 5 estrellas. Pero sí que es verdad que me gustó un montón. Y lo disfruté muchísimo. Muy entretenido, sale muy rápido. Te mantiene la intriga bastante bien. Y ha salido en bolsillo. Así que tenía yo que venir a notificaroslo para que lo tengáis en cuenta por si queréis echarle un vistacillo. Otro libro que quiero destacar aquí es un libro que yo no conocía. Y bueno, pues el 26 de junio salió su edición en bolsillo. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta. El libro del que os hablo es Prehistorias de mujeres de Marga Sánchez Romero. Como digo, yo no lo conocía. Pero creo que puede ser un libro muy, muy interesante. Dice, ¿qué papel tuvieron las primeras mujeres en la prehistoria? Es hora de romper mitos y destapar la contribución esencial de nuestras antepasadas más antiguas. ¿De verdad eran ellas las que se quedaban cuidando a la prole? ¿Cómo eran realmente la maternidad y la educación de los hijos? ¿En qué momento empezaron las mujeres a perder poder? No sé, me ha resultado muy interesante. ¿Qué nos pueden contar aquí? Así que, pues oye, para que lo tengáis fichado también por si queréis echarle un vistacillo. Ahora voy a hablar de un libro que a mí me llama mucho la atención. Pero porque estos temas me interesa también leer un libro de vez en cuando. Es el libro de Hay alguien ahí de Sol Blanco Soler. Lo han reeditado y lo han sacado en su edición bolsillo. Y dice, fantasma, poltergeist y casas encantadas de España y del mundo. A ver, dice, adéntrate en los casos de apariciones fantasmales, poltergeist y casos encantados más importantes de nuestro país y de alrededor del mundo. Un sonido extraño, un objeto que se mueve, una presencia invisible a nuestro alrededor e inmediatamente en nuestra mente se dispara esta pregunta. ¿Hay alguien ahí? Aunque es posible que muchos no se atrevan a formularla porque prefieren no conocer la respuesta. Para los que sí deben descubrir la verdad, Sol Blanco Soler, la autora, ha recogido en este libro las diferentes teorías que intentan explicar estos fenómenos y ha documentado una gran variedad de casos reales. No sé, me llama mucho la atención, la verdad. A ver, estoy... Se realiza un profundo análisis de algunos de los casos más importantes de apariciones fantasmales. Una invitación para adentrarse en los extraños fenómenos del Museo Reina Sofía, al poltergeist de Palomeras, a los dos fantasmas de la casa del barrio de Triana y a las caras de Belmez, entre muchos otros. Me parece que puede ser muy curioso un libro distinto y aunque me puede dar un poco de repelús, pero no sé, a veces apetece también leer algo distinto y a mí son temas que, aunque me da mucho respeto, me causan curiosidad también. En bolsillo también ha salido ya, el 12 de junio salió, un thriller que la verdad yo vi muy buenas valoraciones de él cuando salió y es el de Axel. Dice, el agente de la policía judicial Axel Nash no es capaz de tomarse la vida con calma y no hay casos que resolver, se aburre mortalmente. Una mañana, su nueva compañera, Lourdes Galván, le comunica que Marcos Goya, presentador radiofónico de un programa nocturno, acaba de aparecer en un hotelucho de citas asesinado a cuchilladas y con restos aparentes de haber sido torturado. Tiene buena pinta, no voy a seguir leyendo porque al final, para los que no queráis que se complete la sinopsis por si tiene algún tipo de spoiler, aunque no, pero bueno, pues con eso yo creo que ya os da para saber si os apetece o no leer también este libro. Y ahora os voy a hablar de un libro que, madre mía, deshonra sobre mi vaca, Las dos vidas de Mina Índigo, que os lo he enamorado en un montón de vídeos, me lo compré el año pasado en la Feria del Libro de Madrid, yo todavía sin leerlo, de una de mis autoras favoritas. ¿Qué hago que no lo he leído? Con una ambientación y unos ingredientes que yo estoy segura que me va a encantar, pero que no llega a su momento. Entonces, bueno, pues ahí lo tengo pendiente. Pues ya ha salido en bolsillo el 19 de junio, desde el 19 de junio ya lo podéis adquirir en su formato bolsillo, cosa muy interesante. Así que espero que pronto la autora esté sacando nuevo libro, aunque también espero que me dé tiempo a mí a leer este antes. No puedo dar opinión todavía de esta historia, pero sí opinión de la autora en general, y es que la autora para mí, todos los libros que tiene escritos hasta el momento, menos Mina Índigo, que no lo he leído, pero sus tres anteriores, yo los he puntuado con cinco estrellas los tres, y creo que este nuevo, bueno, nuevo, este de Mina Índigo, que me falta por leer, se va a llevar también otras cinco estrellas. Así que, bueno, para los que estén como yo, que todavía no se han animado a leerlo, por si os interesa la edición bolsillo, pues que sepáis que ya la tenéis disponible. Bueno, más novedades en bolsillo que tienen muy buena pinta, pues es, por ejemplo, el de Gladiadoras, de Juan Tranche, que es una temática que a mí no me llama particularmente la atención, o una época no temática, sino más bien la época, es un libro de ficción histórica, pero no he leído nada inventado entonces, en su momento, y no es que me llame la atención, pero todo el mundo está hablando muy bien de esta historia, que engancha, que se lee muy rápido, y oye, pues, por probar, con alguno, es decir, si me decido a probar, creo que va a ser con este, porque los de Santiago Posteguillo no terminan de llamarme la atención, ambientados en Roma, y demás, y este de Gladiadoras puede que sí, así que, yo ahí os lo dejo, que lo sepáis que lo tenéis en bolsillo también, por si os interesa. También hay otro thriller que tiene buenísima pinta, la verdad, que es el de Púa, de Lorenzo Silva, bueno, pues desde finales de mayo, desde el 22 de mayo, está también en su edición bolsillo, dice, ¿qué ocurre tras cruzar la línea roja? Un thriller épico y estremecedor, ¿qué me pasa? Sobre la guerra sucia y sus consecuencias. Con este mensaje inesperado, dice, Púa, soy yo, me queda poco, te necesito. Con este mensaje inesperado, el pasado vuelve para sacudir la vida de su antiguo agente secreto, cuando ya no tiene el escudo de su organización. Participó en la guerra sucia del Estado, convencido de su causa, la defensa de una sociedad democrática y de las víctimas inocentes contra la violencia terrorista. Pero el tiempo ha pasado, no todo salió bien y la justificación es muy lejana. Mientras él ya no puede abandonar el lado oscuro, la críptica comunicación que acaba de recibir lo reclama de nuevo. Postrado en el hospital, Mazo necesita que su antiguo camarada, Púa, le ayude en una misión muy personal que él ya no puede asumir. Su hija corre peligro y tiene que alejarla de la vida que lleva y de quienes la rodean, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Solo alguien como Púa es capaz de llegar hasta el final para lograrlo. La llamada de su amigo lo devuelve a los días en el filo, la memoria de sus actos y la sombra de su propia naturaleza. Pintaza, la verdad. No sé, si os apetece un buen thriller, yo creo que este puede ser muy buena opción en bolsillo. Luego, también os voy a hablar de la trilogía de El mapa del tiempo, que yo la tengo... La tengo desde hace bastante y es que es una trilogía que estaba ya descatalogada. De hecho, yo tengo el primer y el segundo libro en unas ediciones del círculo de lectores que compré de segunda mano. Y luego el tercer libro en una edición de Playa Janés que compré también de segunda mano, lo único que fue a través de Amazon. Pero la tengo desde hace muchísimo tiempo, desde hace ya varios años. Y bueno, pues ahora han sacado unas ediciones en bolsillo que a mí me encantan. O sea, las portadas me parecen increíbles y que le dan todo el aspecto de lo que va a tratar la historia. Ya sabéis que yo los viajes en el tiempo me encantan, así que os lo tenía que recordar también por aquí, porque son unas ediciones muy chulas. Estos libros, esta trilogía salió disponible el 5 de junio, así que desde principios de verano también la tenemos para poder disfrutarla. Bueno, no sé, yo no la puedo recomendar como tal porque tampoco la he leído todavía, pero sí que tengo muchas ganas. De hecho, de hecho, sí, de hecho, ese libro de la punta es el primero. Ese que estáis asomando es el mapa del tiempo. Pero bueno, tiempo a tiempo, que yo lo voy a leer, esa no va a salir de ninguna de las formas de mi estantería. Y vosotros, si queréis escribirla en bolsillo, pues que sepáis que la tenéis disponible también. Ahora voy a hablar de cuatro libros que, si no estoy mal, salen los cuatro el día 28, pero ahora os voy confirmando, ¿vale? Y es que son ediciones limitadas de estos que salen con la tapa semirrigida. En esta ocasión tienen el precio de 9.95 y salen, como digo, el 28 de agosto. Uno de ellos es La voz de los valientes, de Sonras sobre mi vaca también. O sea, Rafael Tarrasbuto, que ya sabéis que con el Valle de los Arcángeles a mí me conquistó, pues el libro que sacó el año pasado, La voz de los valientes, todavía no lo he leído. Bueno, pues ya sale su edición bolsillo el 28 de agosto, mismo día en el que publica su nuevo libro, que es La hija del rey. Ahí lo dejo, ¿vale? En bolsillo, pero recordad, con tapa semirrigida. Luego, otro que sale también en bolsillo, en esa fecha, es Una película para cada año de tu vida. Este es un libro de no ficción, pero que creo que puede resultar muy interesante también, porque nos va a hablar un poco de cine y de algunas películas. Y es un libro distinto, pero que creo que puede estar muy bien también para ver o no, y para coger ideas sobre todo. Luego, Todos en mi familia han matado a alguien. Otro libro que va a salir, igual, en formato bolsillo, pero en edición de esta con tapa semirrigida. Y este sale, efectivamente, el 28 de agosto. O sea, estos cuatro que os estoy hablando, el 28 de agosto. Y una reedición, una reedición de El silencio de la ciudad blanca, también en bolsillo, con tapa semirrigida. Que, igual, para el 28 de agosto. Si no, estoy mal, ¿vale? Si no, estoy mal. Así que, este último es el que dudo un poco más, porque ahora no me sale. La cubierta con el logo de 9.95 como edición especial. Pero echar un vistazo y estar pendientes, que todavía queda un mesecillo para el 28 de agosto. Y si queréis empezar a leer El silencio de la ciudad blanca, que es un thriller que a mí me encantó. O sea, esta trilogía merece mucho la pena. Porque lo sepáis también, estéis pendientes. Vale, os voy a hablar ya por último de unas seis próximas novedades, ¿vale? De los seis libros que me queda por hablaros, son de libros que van a salir una vez acabado el verano. Bueno, acabado el verano, después de agosto, ¿vale? Que en septiembre todavía sigue siendo verano. Lo que pasa es que es como que no lo tenemos asimilado así, pero sigue siendo verano. Así que, el primero del que os voy a hablar es el libro del arte de ser nosotros de Inma Rubiales, que se publica en su edición Bolsillo el 23 de octubre. Yo no he leído a Inma Rubiales, pero sí es verdad que todo el mundo habla muy bien de ella. Escribe romántica y hay algún libro que me llama particularmente la atención. Este en concreto no es el que más le tengo echado el ojo, pero os digo cuál fue, a ver, os lo busco. Pero me quiero estrenar con ella, con alguno de los libros que verdaderamente me hacen así, por los ojos. Vale, todos los lugares que mantuvimos en secreto, ese me llama mucho. Y el de Hasta que nos quedemos sin estrellas, ese también me llama muchísimo, muchísimo la atención. La verdad es que hace unas portadas increíbles, son muy llamativas todas. Desde mi punto de vista, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que el arte de ser nosotros lo vais a tener en Bolsillo a partir de octubre. Ahora os voy a hablar de un libro que cuando salió en su momento yo no le presté mucha atención, pero el otro día viendo Novedades en Bolsillo, pues me la apunté porque dije, ¡qué guay! Este libro sale el 9 de octubre y se llama Los pecados de Marisa Salas, de Clara Sánchez. ¿Por qué me llamó la atención? Porque va a tratar, o trata, porque ya está publicado, ¿vale? Lo que estoy hablando es que va a salir en la edición Bolsillo. Este libro trata de los secretos del mundo editorial. O los enredos van a ir por este tema, ¿vale? Entonces dice, una deliciosa e inteligente novela sobre la trascienda del mundo editorial. Marisa Salas es la autora de la novela Días de Sol, que pasa inadvertida entre los lectores y la crítica. Al mismo tiempo, una joven escritora, Carolina Cox, saborea las mieles del éxito con otra novela de la misma editorial, lo que hunde a Marisa, que tira los ejemplares que tenía y no vuelve a escribir. Treinta años después aparece un escritor Nobel que copa la lista de ventas, levanta el aplauso del mundo literario y destrona a Carolina Cox. Al leer la obra, Marisa descubre con estupor que es la copia íntegra de su Días del Sol, de la que no conserva ningún ejemplar. A partir de ahí, su tranquilidad se rompe en mil pedazos. Debe demostrar que es el joven escritor un impostor, pero ¿eso es lo que más desea o prefiere que Días del Sol triunfe, aunque sea con otro título, frente a la que siempre considero su rival, Carolina Cox? No sé, tiene buena pinta, un libro distinto. No sé qué tonalidad puede llevar el libro, si puede ser más divertido, o más de misterio, o más de desarrollo personal, no lo sé, no lo sé, pero sí es verdad que con la premisa ya me llama la atención. Para después de verano, esto lo hago como apunte, bueno ya estamos con para después de verano, para después de agosto, que sepas que también van a hacer reediciones de algunos de los libros de Paula Hawkins. Yo solo leí La chica del tren, yo no soy muy fan de la autora, bueno no la he vuelto a leer, porque a mí La chica del tren no me encantó, ¿vale? Me pareció, pues como siempre, una premisa muy buena, pero a mí, cuando me dices la palabra thriller, yo me espero una historia trepidante que te enganche, que cunda, ¿no? Y no me paso con La chica del tren, entonces no la he vuelto a leer, la verdad, aunque hay varios libros que me llaman la atención, como por ejemplo, Escrito en el agua, ese es uno de los thrillers de ella que me llama mucho la atención también, pero no lo llegué a leer, como digo. Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta por si queréis estar atentos para después de agosto las ediciones en bolsillo que van a sacar de Paula Hawkins. Para el 9 de octubre va a salir en su edición bolsillo el libro de historias de mujeres casadas de Cristina Campos, que fue finalista del Premio Planeta en 2023 o 22, 22, ¿vale? Yo este libro en concreto no lo he leído, pero sí me leí el otro libro que tenía publicado la autora, que es el de semillas, perdón, pan de limón con semillas de amapola, que es una historia muy bonita, que me encantó, que disfruté un montón y que os la recomiendo muchísimo, si no la habéis leído ya. Historia de mujeres casadas, ya digo, no la he leído, no sé si es un sí o es un no, pero sí es verdad que está teniendo muy buenas valoraciones por lo que yo he visto. Esto sí os lo puedo decir porque ya he ido leyéndolas, o que las ha tenido desde que salió, ¿vale? No ahora. Entonces, bueno, que sepáis que también va a salir su edición bolsillo por si os animáis. El 9 de octubre también va a salir en su edición bolsillo el libro de El Club de Lectura del Refugio Antiaéreo de Annie Leons. O Lions, o no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido. Este libro en concreto tiene muy buena pinta. Yo sé que lo ha leído Ana de Anita Lectora, lo ha leído María de Merfus Libros, a ellas les ha gustado mucho. Yo estoy ahora en un momento en el que no me apetece tanto ficción histórica, la verdad. Entonces, bueno, pues ahí está, en pausa, como posible lectura. Pero que sepáis que en su edición bolsillo se lee. Yo este, como he dicho antes, en varios de los libros, no lo puedo recomendar porque no lo he leído. Pero yo, de quien me fío, son de ellas, ellas lo han leído. Y como posible de lectura podría ser para mí. Y me he dejado para el final un libro que para mí es la joya de la corona, junto con la trilogía del mapa del tiempo. Que es el libro de la anomalía, que sale en su edición bolsillo el 10 de septiembre. Este libro estaba publicado por Seix Barral y, bueno, pues ya lo van a sacar con el sello de Booket en bolsillo. Y tenía muchas ganas, o sea, tenía muchas ganas porque es, no sé, supongo que una distopía. No sé en qué género se puede encuadrar este libro, pero me causa mucha sensación y mucha curiosidad. Me recuerda mucho a la serie de Lost. Y tengo muchas ganas. Dice, el 10 de marzo de 2021, los 243 pasajeros de un avión procedente de París aterrizan en Nueva York después de atravesar una tormenta. Ya en tierra, cada uno sigue con su vida. Tres meses más tarde y, contra toda lógica, un avión idéntico con los mismos pasajeros y la misma tripulación aparece en el cielo de Nueva York. Nadie se explica este increíble fenómeno que va a desatar una crisis política, mediática y científica sin precedentes, en la que cada uno de los pasajeros podría encontrarse cara a cara con una versión distinta de sí mismo. Con un ritmo vertiginoso, a caballo entre el thriller, la ciencia ficción y el relato de aventuras, la novelía invita a reflexionar con grandes dosis de humor y de ingenio sobre el destino y los límites de nuestra existencia. Una novela brillante, inteligente y virtuosa en la que la lógica se funde con lo imposible. Es que tiene muy buena pinta, o sea, yo tengo echado el ojo a este libro desde hace un montón porque es que para mí tiene pinta. O sea, es un libro muy distinto con el que voy a salir por completo de mi zona de confort, pero pinta bien, así que yo pues quiero leerlo. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, vídeo de novedades en bolsillo de Planeta, de Buket, con el sello Buket. Y ya está, espero que os haya gustado, decidme si, por ejemplo, me he dejado alguna novedad en bolsillo que vosotros sabéis que va a salir y yo no os la he nombrado por aquí, porque, como digo, van a salir bastantes, pero yo hago un recopilatorio de lo que más me interesa a mí o de lo que creo que más os puede interesar también a vosotros. Así que si me he dejado alguno por el camino que creáis que debe estar en el vídeo, pues dejádmelo abajo en comentarios. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.